¡HAPPY BIRDDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRDDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRDDAY AVENAÑO! ¡HAPPY BIRDDAY TO YOU! ¡CUMBLE AÑOS! ¡Eso, destápela, destápela! ¡Que deseamos a ti! ¡CUMBLE AÑOS! ¡CUMBLE AÑOS! ¡CUMBLE AÑOS FELIZ! ¡Eso, destápela, destápela, destápela! ¡Que cantaba el regabí! ¡Hoy, por sedia de tu santo, te las cantamos a ti! ¡Despierta, mi bien, despierta! ¡Virá, que amaneció! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Ya, bienvenida, siguen! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! ¿De botella? ¡No, pero no la vamos a pagar aquí! ¡Sí, sí lo pueden! ¡Sí, sí lo pueden! ¡Sí, sí lo pueden! ¡Bienvenida! ¡CUMBLE AÑOS! ¡Y qué vamos a gozar! ¡Con sabor a Colombia! ¡Achuelita presente! ¡Con la azuleta! ¡Y la padrona! ¡Y la padrona! ¡HAPPY BIRDDAY TO YOU!